Yo quiero cantar En la orilla de tu mar Quiero vivir Darte el cariño de mi amor En la mañana allí estaré Cuando haga frío y lluvia el aves Cierra los ojos que yo no me iré En la noche, en la mañana cuando brille el sol No importa el momento ni la estación Tú sentirás mi aroma, sentirás mi amor Sentirás la risa de mi alegre canción Si el enemigo viene a tocarte a ti O un león o gente que quiera gruñir Yo tomaré mi espada, los haré huir Que sepa todo el mundo cuidaré de ti Cuidaré de ti ¡Ei! ¡Jonathan, el sobrino! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bueno que vinísemos en las vacaciones con nosotros! Bueno, supe que iban a tener un poco el planeta ahora. ¡Ojalá que ganen! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Nos vemos topísimas y fabulosísimas! Contar eso es extraordinario. El tema de la mezcla de hoy. No te preocupes, te ves fabulosa y todo. Esa es la moda de hoy. Pero no te preocupes porque aunque sea una peluca, se ve genial. Sentémoslo. Voy a ver mi programa matemático. Es la primera vez que veo esta porquería. Pero a mí me gusta. Bueno, a mí no. Así que dame el control. ¡Veos también se control! ¡Dame ese control! ¿Sabes qué? ¡Dame mi peluca! ¡Eres una tonta fea! Y no necesitas mis cosas. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Hola, papá. Se va muy bonita. ¿Y Violeta? No, Violeta no está. ¿Te digo por qué? Estábamos en las pistas que yo planeé de baja. Sí, de pelucas. Sí, que tú me dejaste planearla. Bueno, ¿sabes lo que pasó? Es que yo estaba aquí y yo le dije... ¡Ay, que te ves linda! Y ella me dijo... ¡No, no me sientes bien con esta ropa! Y ella empezó a ver su canal matemático. Y yo dije... ¡Ay, la verdad es que yo estaba burrada! Y todo eso. Y ella... Empezamos a pelear con el control. Y ella... Yo le dije... ¡Ah, no necesitas ni peluca ni nada mío! ¡Eres una fea tonta! Y ella me dijo... Que... Se puso a gritar y a llorar. Y dijo... ¡Ay, me voy al parque! Y eso pasó. Muy malo, hija. Así es que ahora vas a ir conmigo a buscar el parque. ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Estoy sola, Maire, el parque. ¡Ay, hay un camino, Maire! ¿A dónde crees que se habrá ido tu hermana? ¡No lo sé, papá! Pero bueno, tienes que buscarla. Tienes que ser ruda y buena en esto. ¿Ok? Así es que vamos. ¿Querén que me vuelva ruda? Pues mi nombre es... Indiana Estefancholi. ¡Empieza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guau! 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 ¡No se me da conmigo. ¡Y tampoco con Indiana Estefancholi! ¿Qué es eso? Me asustó. ¡Me va! ¡Oh! ¡Hija! ¿Cómo voy a pisarte el pie, hija? Estamos a mano. Pero bueno, ¿y su hermana? No sé. ¿Qué? Pero mira, ¿qué hora quieres que llegue? Ojalá que la encontremos. Pero hija, ¿qué es lo que le pasó? Es que mi hermana me dijo fea. Eso está muy malo. Ustedes son hermanas, se tienen que amar. ¿Ya? ¿Podrías hacer eso? Papá, es que mira, yo intento jugar con esto, pero nunca ella puede ser como esto. Bueno, pero por lo menos tú eres más femenina. A ella no, le gustan otras cosas. Así que ahora, se tienen que ir a arreglar las cosas a la casa. ¡Vaya! ¡Tienen que ir! ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Sabes, hermana? Mi papá me dijo algo, que nos teníamos que querer. Pero ¿sabes qué? No sé si tú me quieres. No, te quiero. Abrazo. Ay, qué bueno que se quieren ahora, hijas. Bueno, así no hay ninguna menea ni nada. Ojalá que los chicos vengan con una buena noticia. Esperemos. Así es que bueno, es lo que vamos a tricando la mano. ¡Vaya, turba! Así es, apartados felices. Ahora, ¡vamos a comer un milagro! ¡Vaya!